Y hoy venimos con vosos, los escogidos Estamos hoy de pieza con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir Estamos hoy de pieza con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios El sana y bautiza, poderoso nuestro Dios El Padre y el Hijo, poderoso nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso nuestro Dios Y a ti te cantamos, poderoso nuestro Dios Estamos hoy de pieza con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir Estamos hoy de pieza con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios El sana y bautiza, poderoso nuestro Dios El Padre y el Hijo, poderoso nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso nuestro Dios Y a ti te cantamos, poderoso nuestro Dios Y a ti te cantamos, poderoso nuestro Dios Y a gozar, con la fuerza mayor, los escogidos De Cristo ¡Oyelo! Y los saxofones, suenan para ti Señor ¡Oyelo! 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 Gracias por ver el video.